Señores, excelente la postura del presidente de la República, Luis Abinader Corona, ante la ONU. Su postura ante la situación que está viviendo el vecino país de Haití era necesaria. Es presidente de la República Dominicana, pero en el buen sentido de la palabra, parecía que también estaba hablando como si fuese el presidente de Haití, velando por los intereses del hermano país, de que se necesita más fuerza, de que se necesita más unión, de que se necesitan más recursos, de que se necesitan más efectivos militares para tratar de llevar a la normalidad gubernamental, al normal desarrollo socioeconómico del vecino país. Y está excelente la postura del presidente, porque, consecuentemente, lo malo que sucede en Haití va a afectar más gravemente a la República Dominicana, porque somos el país que está más cerca. Estamos en una misma tierra, estamos en una misma isla, dividida entre dos países. Y es cierto lo que dice el presidente. La República Dominicana no puede sola, no se puede seguir tirando encima a Haití. Somos la nación que más ha hecho por el vecino país. La nación más solidaria con ellos hemos sido nosotros. Se llegó a ese consenso en una reunión de presidentes latinoamericanos, que somos la nación en el mundo y en la historia que ha sido más solidaria con Haití. Así que es excelente la postura del presidente. Y esperamos que las demás naciones, pues, presten atención a esto. Porque eso de 400 militares que Kenia, de que Jamaica ha hecho soporte, de que Estados Unidos ha hecho soporte, eso es algo muy mínimo. Que no ha hecho ningún cambio. No va a servir para nada lo que se está haciendo hasta ahora. Al parecer solo quieren hacer un bulto de que se está trabajando, de que nos estamos preocupando por Haití para que no se hable a nivel internacional. Pero no es efectivo lo que se está haciendo. Y si algo no es efectivo, pues mejor que no se haga. Si se va a hacer algo que se haga bien o mejor que no se haga. Ahora han desamparado a Haití. Allá lo que hace falta es una intervención de carácter militar. Porque una fuerza, como la tienen esas bandas en Haití, solo pueden ser combatidas por otra fuerza mayor. Y 400 militares que hay allá no son mayor que esas bandas. No tienen más fuerza. Por eso no las han enfrentado. Por eso en Haití continúa con el mismo problema. Aquí sucedía mucho menos. Y nos invadieron en el 65. 42 mil marines estadounidenses. Llegaron a la República Dominicana el 28 de abril de 1965. Y la situación de Haití es mucho peor que la que vivía la República Dominicana en ese momento. Pero aquí había que sacar. Aquí habían intereses. En Haití ya no hay que sacar. A nadie le importa Haití. Porque ellos han acabado con todo. Entonces, tal vez dicen algunos países poderosos. ¿Para qué los vamos a invadir? Deja esa gente que se joda. Nos vamos a hacer un bulto para que no nos caiga encima la presión internacional. Pero no es que vamos a hacer mucho. No es que vamos a invertir los grandes recursos allá. Tenemos el caso de Ucrania. A Ucrania se le han enviado miles de millones de dólares. Se le ha enviado armamentos. ¿Por qué? Porque en Ucrania sí hay intereses. No se puede permitir que Rusia tome el control de Ucrania. Ucrania produce muchísimas cosas. Haití no produce nada. En Haití las bandas armadas se han adueñado del vecino país. No he visto la gran cantidad de dinero. No he visto las grandes armas. No he visto una invasión que llegue al vecino país. Porque como se dice, como dice un viejo adagio, el que nada tiene, nada vale. Pero vamos a escuchar una parte del discurso del presidente. Con esto le dejamos. La crisis en Haití merece una atención especial. Desde hace más de tres años, la inestabilidad en el país vecino ha generado una presión significativa sobre nuestra seguridad. Venimos solicitando con firmeza el involucramiento de la comunidad internacional en un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití. Esta es una necesidad estratégica para la seguridad en mi país y en toda la región. El Estado dominicano ha asumido una alta responsabilidad ante la crisis haitiana que va mucho más allá de lo que le corresponde, proporcionando servicios esenciales a una gran población proveniente del país vecino. En el 2023, las atenciones médicas a inmigrantes haitianos generales representaron el 12% del total de los servicios prestados a través de nuestro sistema de salud pública. Además, actualmente hay cerca de 200.000 menores extranjeros en el sistema educativo público dominicano, de los cuales se estima que más de 147.000 son de origen haitiano. Estos datos reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos más. Después de un largo batallar por la aprobación de varias resoluciones en el Consejo de Seguridad, finalmente se empezó a vislumbrar un camino hacia la estabilidad con la creación del Consejo Presidencial de Transición y la llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Aprovechamos la ocasión para agradecer a Kenia y al Presidente Ruto, que ha cargado con la mayor parte de los efectivos que apoyan a la Policía Nacional haitiana y a Estados Unidos, país que ha asumido la mayor carga financiera y logística. También a Jamaica, Bahamas y El Salvador, que ya han enviado sus aportes. Asimismo, a Caricón, por sus esfuerzos en favor del diálogo y la concertación en Haití. Pero hasta ahora, solo se han desplegado 400 efectivos de la MSS, de un mínimo de 2.000 requeridos para que la fuerza sea efectiva. Sin embargo, hoy día no se han depositado en el Fondo Fiduciario para Haití los recursos requeridos para lograr el despliegue pleno de la fuerza y alcanzar los objetivos de pacificación y respaldo a la eventual celebración de elecciones libres, justas y transparentes. Señores, hemos llegado a este punto con grandes sacrificios, pero a prácticamente un año de la celebración de las elecciones en Haití, aún no están dadas las condiciones para ello. No podemos permitir que los esfuerzos hasta aquí alcanzados se desplomen, pues de lo contrario, el colapso de Haití será inminente y sus consecuencias alcanzarán a toda la región. Esta misión significa una excepcional esperanza para el restablecimiento de la normalidad en Haití. Un fracaso podría implicar la necesidad de nosotros adoptar medidas drásticas para proteger nuestra seguridad nacional. Es inaceptable que a estas alturas algunos de los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución no hayan cumplido plenamente con sus promesas. Mientras la seguridad nacional de mi país esté implicada, no cesaré de reclamar por la estabilidad de Haití. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!